Soy Gamer, soy Geek, Vuelve a Barranquilla y vamos a ver que nos tiene que ofrecer este macroevento de películas, cómics y anime. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Te seguimos aquí en Soy Gamer, Soy Geek y aquí estamos con Juan David. Juan David, ¿cómo te sientes al llevar el martillo de Thor más que todo y utilizándolo para representar tu amor hacia este evento? Pues considero que soy digno de tener a Thor y es uno de mis personajes favoritos y que más acá en este evento de Gamer que podemos exponer nuestros coleccionables, se puede decir, porque soy coleccionista igualmente. Y nuestro amor hacia este arte. Muchas gracias. 100%. Así es. Estamos con Luisa y es una de las amantes del cosplay. ¿Qué personaje estás interpretando hoy en día? Hoy estoy interpretando a Nico Robin de One Piece. Y ya One Piece, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Cuántas extensiones tiene hasta ahora? Por lo menos tiene más de mil capítulos. Yo apenas voy por el último arco. Empecé un poquito tarde, pero ya me estoy poniendo el día. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos de La Vibrante y la revista Zoom, les tengo una sorpresa, estoy con Patricia Zang, actriz de doblaje, hace los personajes de Vicky, de Patrinos Mágicos y también de... Carmen. ¿De Carmen? ¿De Carmen? ¿Nos podría regalar, por ejemplo, si tienes una pregunta muy personal, su trayectoria como actriz de doblaje? ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado enfrentar? Yo creo que lo más difícil es grabar a seres humanos, porque todos hablamos diferente, todos tenemos una manera de hacer pausas diferentes, cada vez que llega un proyecto, que es una serie de televisión, una película, hay que primero ver esa actriz o ese actor, cómo es que habla para poder tomar esa cadencia de la misma manera y poder ser esa persona y sentir todo lo que ese personaje está sintiendo, ¿no? Creo que eso es lo más difícil, es más difícil que hacer animación. ¿Cómo se separa Patricia de los personajes más icónicos que tiene? ¿Cómo me separo? La gente piensa que a veces uno está en la casa y que va a hablar como Carmen o que se ríe y no es verdad, no pasa, el personaje se queda ahí después que uno lo hace. Además, no es lo que siempre estoy haciendo. Lo estoy haciendo, sí, mucho, porque voy a las convenciones, pero no es lo que siempre estoy grabando, estoy grabando otras cosas en estos momentos que no tienen nada que ver con eso. Y South Park se graba tal vez una o dos veces al año, depende de lo que estén haciendo, si tienen una película y la serie se graba en ocho semanas. Entonces, no, no, el divorcio es rápido. Un saludito para La Vibrante con las voces más icónicas de los personajes, para La Vibrante y para la revista Zoom. Bueno, La Vibrante, saluditos a todos. Y la revista Zoom, pues también saluditos. Y bueno, no puedo decir nada malo aquí, pero ya saben a dónde tienen que ir.